Hoy se cumplen nueve días de la evacuación del edificio Atalaya de la Mota en Medellín y aún varios de sus habitantes no han podido ni sacar sus documentos de identificación. Sebastián Palacio, ¿qué responde la constructora? ¿Qué pasará con el edificio? Andrés Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, sí señor, nueve días de incertidumbre para estas familias. Esa misma pregunta es la que hoy se realizan estas familias. Por eso fuimos y buscamos a la constructora. Ellos a través de un comunicado han dicho que siguen atendiendo a las familias, a las más de 700 personas que resultaron damnificadas en medio de esta emergencia y aseguran que en este instante trabajan en la evaluación de varios apartamentos para poder establecer cuál fue la causa de la emergencia. Ustedes ven de fondo cómo continúan precisamente los organismos de socorro atendiendo esta situación y evitando que los familiares y las personas que habitan en este edificio ingresen para evitar entonces una emergencia. Ya ha pasado más de una semana desde que 280 familias del edificio Atalaya tuvieron que dejar sus apartamentos. A ese drama se suma la zozobra de no saber qué pasará con sus patrimonios y en sedes. Pues uno no sabe al fin qué va a pasar, cuándo podemos regresar, o si lo van a demoler o qué. La nostalgia de Jorge se reproduce una y otra vez en cada uno de los rostros de estas familias que aún permanecen en la calle, mirando el edificio que en algún momento soñaron en ser propietarios. Pues hasta el momento todavía no tenemos claro qué fue lo que pasó, cuál es el procedimiento a seguir y cómo lo van a poder arreglar. Sin embargo, varios de los afectados reconocen en la constructora una buena atención de la emergencia y aseguran que guardan la esperanza de regresar a sus viviendas. En los colores hubo un edificio en peor situación y que lo repotenciaron y que quedó muy bueno y todo. En estos momentos están revisando la parte estructural de cada uno de los apartamentos. Buscamos a soluciones civiles. La constructora, quienes a través de este comunicado, informaron del trabajo de inspección que hacen en la estructura. Específicamente, se revisaron 109 apartamentos de esta torre para llevar a cabo el proceso de inspección del Estado General de la estructura. Asimismo, se aprovechó para recuperar elementos esenciales solicitados previamente por los residentes a la constructora. Sigue siendo incierto el futuro de Atalaya. La constructora y autoridades tendrán que determinar cuál es la mejor opción para aliviar el problema. 1 y 29 de la tarde. En este momento ustedes observan a varias de las familias que permanecen en estas zonas cercanas al edificio a la espera que las autoridades, por lo menos, les puedan entregar sus documentos. Hay que resaltar algo en medio de esta contingencia, Andrés, y es la solidaridad de los vecinos. Dicen ellos que muchas personas en medio de esta contingencia se han acercado, por lo menos con un tinto para brindar y de una u otra manera evitar que esto sea mucho más grave de lo que ha venido ocurriendo. Información que entregamos a esta hora desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.